angélica ribera muy bien acompañada va de regreso nuevamente a la pantalla chica después de tanto escándalo como creen ustedes que la recibiría el público mexicano entérate dónde estará trabajando nuevamente la gaviota el día de hoy en famous close up todos sabemos que cuando el río suena es porque en definitiva piedras traen hace un mes exactamente nos enteramos pues que habían rumores muy fuertes circulando en los medios de comunicación que afirmaban que angélica ribera iba a regresar a la pantalla chica en contra de todo pronóstico ella quería limpiar su imagen netamente pues nuevamente de la forma en la que ella inició y era haciendo dramaturgos en la televisión muchos de ustedes se alarmaron con esta noticia porque dijeron que no iban a ver un proyecto donde estuviera trabajando angélica ribera ya que sería demasiado el descaro de esta mujer de nuevamente pretender ganar el amor del público mexicano cuando meses atrás se había robado millones y millones de pesos que le pertenecían a todos los mexicanos sin embargo pues este rumor se quedó en que ella iba a trabajar de la mano con carla estrada y que incluso en este proyecto iba a estar incluida la novia en turno de enrique peña nieto pues la modelo tania ruiz a pesar de que eso sonó bastante fuerte pues únicamente se quedó en rumores sin embargo el día de hoy les traigo el cuento del año porque ya tenemos una confirmación de que angélica ribera si regresa a la televisión y no es precisamente de la mano de carla estrada si no hay nada más y nada menos de la mano de josé alberto el güero castro todos estos rumores que han salido últimamente acerca de que angélica y el güero han tenido mucha cercanía y no precisamente por sus hijas pues es totalmente cierto aparentemente pues estarían bastante enamorados y retomando esa relación que dejaron hace años incluso hemos visto de alberto el güero castro pues ha estado bastante ameno también con sus hijas a todo esto le sumamos que josé alberto incluyó a angélica ribera en su nuevo proyecto de la madrastra este remake que ha sido todo un éxito en las versiones que se han hecho y actualmente la continuará haciendo pues el mismísimo josé alberto el güero castro aquí angélica ribera tomaría la matuta del proyecto y encabezaría como la mismísima protagonista esta historia que basa pues en una mujer que hizo muchísimo daño y estuvo 20 años encerrada y sale nuevamente pues a la calle a hacer de las suyas muchas personas no estarían muy contentas con este nuevo regreso de angélica ribera ya que conocemos el pasado y que incluso hace apenas dos semanas se conoció que angélica ribera robaría más de 500 millones de pesos bajo una empresa que estaba bajo su nombre incluso esta empresa pues la lideraría nada más y nada menos su hermana y a través de ella pues harían muchísimas muchísimas negociaciones en el chetsenio de enrique peña nieto incluso estas negociaciones se hicieron sin la necesidad de ir a una licitación sino simplemente se le adjudicaban los proyectos muchos de los mexicanos ya están totalmente alarmados con esta situación es algo que acaba de salir recientemente realmente el güero castro estaría poniendo en juego tanto su credibilidad su reputación y también el éxito que pueda tener este nuevo remake ya que muchos de los espectadores no estarían totalmente de acuerdo en ver como protagonistas a una persona que le hizo tanto daño al pueblo mexicano como lo fue la mismísima gaviota cantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo esto la gaviota aparentemente sabía esta información desde hace mucho más de un mes atrás porque en uno de los live que hizo su hija y ella estuvo presente este le preguntaron directamente a la gaviota si tenía planes de regresar a la televisión y ella pues muy segura de sí misma dijo que sí totalmente que muy pronto la íbamos a ver nuevamente en la pantalla chica en la última novela que ha rodado de angélica ribera pues está ahorita al aire y se llama delirio de amor cuidan ustedes acerca de todo esto los quiero leer ya mismo acá en los comentarios porque realmente me mata la curiosidad de ver sus opiniones nos vemos en la próxima y no te vayas sin suscribirte a famous close up y